Primer Encuentro de Negocios 2016, organizado por la Capic, dio la oportunidad a 25 microempresarios de mostrar sus productos a los representantes de las cadenas más importantes del país. De esta manera podrán ampliar su red de contactos y también generar negocios. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas realizó la presentación de la primera feria en donde varios emprendedores mostraron sus productos a las representantes de distintas cadenas comerciales del país. Analizamos el escenario, invitamos a las grandes cadenas y ellos tuvieron deseos efectivamente tener una apertura para los pequeños y medianos empresarios para que tengan la oportunidad de poner o vender sus productos en las grandes cadenas. Y eso nos alentó mucho, un trabajo casi de dos meses, pero que ha dado excelente el resultado como usted lo puede ver, de prácticamente 25 pequeños y medianos empresarios, 8 cadenas de grandes compradores, que serán los futuros compradores de estas pequeñas y medianas empresas con esa oportunidad, tendrán necesariamente que aumentar su capacidad de producción, que es lo que estamos buscando, o sea, crecer en un mercado que sí da las oportunidades, pero que es cuestión simplemente de saber cómo llegar y a dónde llegar y el lugar es el exacto donde tienen que estar dormidos, que es la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. Para las personas que quieren formar parte de las grandes cadenas comerciales como Almacenes Tía, deben realizar el siguiente proceso. Nosotros tenemos una pestañita en nuestra página de la empresa, en internet, ellos tienen ahí la información, un banner que dice que apoyando a la microempresa tienen algunos documentos que tendrán que presentar y de ahí obviamente nos pueden pasar sus productos por mail y nosotros siempre estamos atrás de seguirlos, de darles una respuesta dependiendo, como digo, de la demanda. Los emprendedores presentaron sus productos en este showroom. El primer producto que lanzamos al mercado es nuestro té de kombucha. La kombucha es un probiótico, es una bebida energizante, antioxidante, anticancerígena, probida, como lo dice su palabra, probiótico, que nos desintoxica, nos depura todo el tracto digestivo y nos refuerza nuestro sistema inmunológico. Es una bebida que tiene en clias propiedades, no es nueva, ha existido durante miles de años en los países asiáticos, luego pasó a Rusia, Estados Unidos y ahora tenemos el honor de introducirla en el mercado ecuatoriano. La ronda de negocios se consideró una gran oportunidad para los emprendedores, ya que estos son considerados un pilar fundamental para el desarrollo del país.